Muy buenas tardes gente linda, muy buenas tardes a la amable audiencia Sean todos bienvenidos a disfrutar un poquito de este show Aquí con mi banda, dándolo todo, sobra full ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos al cine, vamos al cine! En la casa todos haciendo palmas, disfrutando de este show ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! Soñé otra vez contigo Que tú me querías como yo Te quiero como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundó La vida saldrá, la vida Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar tú ya no estás Tú ya te has ido Como un gobernador que abandona el nido Se vuelve un go Y el amor que sueño Solo ha sido mío Un saludo muy grande para Paul Para cantar en el Mosconi Pero mi amiga él lo ha hecho en Mosconi También se está guisando hoy este sábado ¿Qué? Lo cantamos En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no lo abres a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no lo abres a él No, no lo abres a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no lo abres a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no lo abres a él A él Que no llores por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no lo abres a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí, no, no lo abres a él A él, a él, a él, no llores por él Y seguimos, seguimos Con la manita bien arriba ¡Yeah! La cumbia, cumbia, cumbia ¡Otra vez! ¡Vamos! Cuéntame cómo has estado Hoy en día está nublando No sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Parecerá que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho muy Y no sé si algún día, cariño, vendrás por mí Muero por ti No he de estar sin ti Es que te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que comprendas que no soy feliz Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Y si estoy lejos es porque la distancia no ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas La cabeza me da cuenta Y es mi corazón Y es mi corazón todo cuya Encuentra el motivo Para el perdón Muero por ti Duele estar sin ti Es que te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que comprendas que no soy feliz ¿Cómo? De arriba, arriba, arriba Yo no sé mañana, mi amor Pero hoy Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir al mismo tiempo Para tu pensar y tu poner No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para comenzar y tu poner Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es del tiempo No preguntes algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O ya no Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Un saludo muy grande Para la familia Macena Que está del sur Y de Buenos Aires Para la cinta Que nos sintoniza desde La Rioja Muchas gracias Y lo cantamos todos juntos en la casa Esto te dice así Me complace amarte Disfruto acariciarte Ponerte a dormir Me ves calofriante Mirarte de frente Hacerte sonreír Rarilla cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas Déjame quererte Entrégate a mí Que no te encantaré Contigo yo quiero En vez de ser Quiero darte un beso Veré contigo mi tiempo Cuidar tus momentos Guardar tus secretos Y adaptarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia En tu locura En mi ser Uno, uno Uno, uno Vamos a ir, vamos a ir Uno, uno Uno, uno Uno, uno Uno, uno Uno, uno Uno, uno Me complace amarte Disfruto acariciarte Conércate a dormir Señoras, señores Simplemente Perla, el aplauso para Perla Aliega Que ha venido el día de hoy Sí, señor Sí, señor Bueno ¿Puedo ir para allá o no? Así como no ¿Cómo está Perla? ¿Cómo te va? Buenas tardes Agarro, sí, lo tomo Bueno, buenas tardes Buenas, buenas ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Contenta de volver Después de tanto tiempo De tantos intentos Aplauso para Perla Que cantar Gracias, gracias, gracias Te he dicho muchas veces Personalmente Creo Para mí No sé nada de música Pero valorenme Pero valorenme Que he escuchado Muchos grupos Y muchos cantantes Y muchas voces Para mí Sos uno Vamos a seguir Con este tema romántico Para todos los románticos Esta tarde Presentando Con este tema romántico Con el mérito que tiene la banda Para que lo escuchen Para que se enamoren No sé nada de música No sé nada de música Y yo a tus pies me caí Y te fuiste acercando lentamente Muy lentamente Esos tres segundos duraron todo la eternidad Y te fuiste acercando lentamente Muy lentamente Esos tres segundos duraron todo la eternidad Tú diste el noventa por ciento Y yo puse el resto Y ese diez por ciento Cambió mi vida Y no me arrepiento Tú diste el noventa por ciento Y yo puse el resto Y fue tan perfecto Que nada se acerca en el sentimiento Hasta nuestro primer beso Uho, no, uho, no Uho, oh, no Uho, no, no Uho, oh, no Uho, oh, no Uho, oh, 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 oh Tama, Johnny Dicen por aquí Que los opuestos te atraen Las frutas maduras se caen Y yo a tus pies me caí Y te fuiste acercando lentamente Muy lentamente Y esos tres segundos duraron toda una eternidad Y te fuiste acercando lentamente Muy lentamente Y esos tres segundos duraron toda una eternidad Tuviste el noventa por ciento Y yo puse el resto Y ese diez por ciento Cambió mi vida y no me arrepiento Tuviste el noventa por ciento Y yo puse el resto Y fue tan perfecto Que nada se acerca en el sentimiento Hasta nuestro primer beso Oh, 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 no Oh, 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 no En el escenario espectacular de hoy en sábado La recuperada Perla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Despierto en la mañana y a mi lado ya no estaba Mi demonios me preguntan qué hice nada Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escenera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a abrir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a abrir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que tus pies ya no puedan más Y seguimos No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas del pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y de repente yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escenera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a abrir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a abrir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan más Y yo te aseguro que no pierdo el rumbo Y mi remera el rumbo Y yo te aseguro que no pierdo el rumbo Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Alguien te quiere volver Y alguien te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Y quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Un saludo para Rodrigo y Ramiro Que nos están mirando Muchas gracias para Caro Que también están ahí presentes Para ver mis ojos cuando bailé Sentir mil besos en el ar No es suficiente para convencerme De que si me vas Te buscaré que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé simular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va No se va Y quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida Y no se va No se va Y no se va Un saludo grande para marítos Un recuerdo Un saludo Muchas gracias Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida O sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación De verte dando escondidas No puedes seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas De mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estés A mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Mi vida herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estés Que tú estés A mi lado Por siempre A mi lado Y no te vayas Sin saber Cuánto te amo Un saludo Un saludo enorme Para mi aire Y grisarse Yo los trajo La empanita riquísima ¿Cómo? Para doña patita Que está en el Ahí sintonizándonos Que la quiero un montón Todo es mutuo Todo es amor Yeah A esa Que te aparta de mí Que le roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ay, vive Que venga Que tenga el valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando va contigo Va a vestir Ante Princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está Dispuesta A esa Vete y dile tú ¿Qué? Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y no da tus miserias Niña Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa A esa Que venga A esa Que venga Que venga Yo le doy mi lugar Yo le doy mi lugar Que recoja tu ropa Que lave tu ropa Y no da tus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa Venga A esa Vete y dile tú No sé si lo quieren cantar conmigo en casa A esa Vete y dile tú Que venga Que venga Arriba, arriba Un saludo muy grande Para mi familia De Jujuy Para mi tía crítica Estrellas pendientes Un beso enorme Yeah Quisiera gritar Que tremendo esquimón Que fruto prohibido De mi corazón Amor es secreto De vidas calladas Perfume Experiencia Que quede en mi almuerda Yo devolveré Un beso en la boca Siguiente los pasos Hacerme tu sombra Mandarme los sombra Tornando los dientes Cadena de fuego Quemando mi mente Señor amante Que mi raza me encarcele Como el de tu semen Lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego Y beso a beso Este mundo consumido Señor amante Tan presente en esta vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Tan prohibida Mi buena amante Cometemos el delito Más nervoso Y más sentido Que es amarse Y seguimos Un saludo enorme Para Romy Que siempre está Acompañando a la banda A la chica de nuestro estado Señor amante Tan presente en esta vida Tan presente en esta vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buena amante Cometemos el delito Más hermoso Y más sentido Que es amarse Para Ricardo Y Carmen Que sabe de Córdoba Sintonizando Esta tarde Si empiezas a quitar De la camisa No vas a convencerme Como siempre Se ha roto Se ha roto el espejo De tu vida Te quedó un tiempo Listo De mala suerte Yo fui esa manera Utilizando a las Para calmar tu piel Te beso Te beso Te beso Para jugar al hombre Para calmar tu piebre Para sentirte un Dios Un tipo de bien Y una esclava Engadenada A una cama Un automata Sin señas Y sin alma Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe Te condena Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota Reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera Rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Y yo veo un extraño Y yo Te amaba tanto 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 Mi amor Fuera de mi vida Fuera de mi vida Esta vez la gota Reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada Quiero que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera No digo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Desmidas en canto Yo veo un extraño Y yo Te amaba tanto 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 Mucho Muche Gracias gente linda Y nosotros nos vamos Gracias al equipo de Videotarde Hoy es sábado Muchas gracias Puerto Siempre nos sentimos muy amados y consentidos Ya si no vamos Un beso enorme para mi madre, mi padre, mi hermana que la amo Un saludo enorme para Renata que está cumpliendo cuatro añitos de parte de su papá Cristina y Ricardo Su padrino Luis Tizani y sus abuelos Irma y Chillo ¡Ahí estamos! Y con todo el sentimiento Espérate, no te vayas ahora Escúchame, no tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Tu gusto va a cambiar Y cuando tú estés sola Te vuelvas a extrañar Espérate, no me cierres la puerta Escúchame lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando estés sola Se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor Me olvido Y tú pongo a pensar Cuando pienso que ya Ya no estás más contigo Porque tú, con tu amor Me bendices Y tú llenas mujer Todo este vice Que solo vive de ti Y seguimos Y seguimos Un beso y un abrazo enorme también Para las familias que siempre están presentes Y seguimos, y seguimos Para mi maquilladora es la piedra grande ¡Que la amo! ¡Que! 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 Para la gente de Punto Norte Que anoche estuvimos ahí ¡Muchas gracias! Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar, inmolable, inaccesible, ideal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro, siendo un mar Esta noche nos esperamos en el Carabaque Iguana, para disfrutar y pasar un momento genial Vamos, la manito bien arriba Vamos al CIDEL, vamos al CIDEL He perdido una amor, y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón, de que mi corazón le negara sus besos, por cualquiera que voy Yo recuerdo de su cuerpo, de esa forma de amar, que yo no puedo olvidar Ay, Dios mío, estoy muriendo Yo la sigo amando, la sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Extraño sus besos, sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor para mí, ella es todo Yo aún lloro su ausencia, y el Señor, su presencia Y si alguien la ha visto, dígale que yo La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Muchas gracias! Y nos vamos, y nos vamos Con estos clásicos ¡Uh! 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 Estoy muy agradecida con el hospital Sonana Por la atención ayer ¡Eh! ¡Uh! 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 Precisamente ahora que tú ya, que sí y no Me han dicho que has estado dañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos se están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénseme Miénteme, con un beso, que parezca mi amor Necesito creerte ¡Arriba, arriba, arriba! Muchas gracias, gente linda Muchas gracias Que tengan todo un bonito sábado de muy buenas tardes Y Dios me los bendiga siempre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!